¿Qué tal amigos? Les deseamos una feliz Navidad y les agradecemos que estén conectados con nosotros en vivo y en directo desde Rock Hill View GMC porque queremos mostrarles los carros que tenemos disponibles en esta Navidad. Así que me encuentro con Julio y con Jorge quienes nos van a mostrar los vehículos disponibles. Cuéntanos Julio. Bueno, Joana, feliz Navidad. Sabemos que es el medio de diciembre. Tenemos una gran variedad en la línea de nuestros vehículos. Quiero comenzar con esta Tui Anclair 2020. Este vehículo, Joana, estamos dando precios de empleados este mes. Por ende, este vehículo puede tener hasta $6,000 de descuento por arriba. Este vehículo tiene tres hileras de asiento, un vehículo familiar. Estamos hablando de siete pasajeros, cuenta con un doble Zungus, un vehículo bien seguro con todos sus safety features en él, asientos de cuero por dentro. Si la gente está buscando algo luxury, definitivamente este vehículo es una gran elección, Joana. Así es. Y este vehículo tiene muchos accesorios y tiene muchos features de seguridad muy importantes si tienes una familia y vas a estar transportando niños. ¿Cierto, Julio? Claro que sí, Joana. Otro vehículo que te quiero mencionar a las personas que no son una familia muy grande y que era un vehículo económico. Tenemos esta Anclair GX 2020 también, como vuelvo y te repito, estamos dando precios de empleados con ellos. Un vehículo económico, no muy costoso. Si tenemos un presupuesto ajustado y necesitamos un vehículo para movernos del trabajo, somos una pareja. Este vehículo es cuatro cilindros con $20. Podemos recorrer unas $300 millas más aproximadamente. También tienes un safety features, su seguridad, tenemos el lane control, tiene una cámara al frente, un collision alert que mide la distancia de los vehículos al frente y puede reaccionar para mayor seguridad a la persona que lo maneja, Joana. Así es. Es decir, que los clientes más importantes para este tipo de vehículo pueden ser para familias, para personas solteras, pero también si tienes un negocio, es una camioneta que te va a hacer de mucha utilidad. Además, que tienen muchísimos descuentos en este fin de año, chicos, tienen que llamar ahora y hacer su cita. ¿A qué número se pueden comunicar contigo, Julio? Bueno, Joana, se pueden comunicar conmigo al 704-835-4611 y le pueden atender directamente o nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Así es. Además, aquí tenemos servicio en inglés y en español y el equipo latino aquí en Rock Hill, VLGMC, está creciendo. Así que, Julio, cuéntanos, ¿cuál es el otro vehículo que tienes disponible? Bueno, el último que tenemos aquí es una Buge Ambition 2020. Este vehículo sí es un tope de la línea, Joana. Te estoy hablando que, aparte de los safety features que vamos a conseguir, este vehículo tiene un panorámico, un roof, que se habla completamente de la parte delante, de la parte de atrás. Como te digo, pues, familia que estén buscando bastante lujos en este vehículo lo van a encontrar. Tenemos calificación en los asientos, en el volante. Sí, sin duda, es una elección bastante alta. Cuéntame del motor de este vehículo. Este es un motor 2.0 turbo, estamos hablando de un 4 cilindros, por ende, también vamos a obtener un buen consumo de gasolina con este vehículo, Joana. Es decir, que es un vehículo poderoso, pero también económico. Correctamente, Joana. Es un roof panorámico, trae safety features, es una camioneta muy elegante, es una camioneta especial. Y, Jorge, ¿quién es el cliente ideal para este vehículo? Claro que sí, cualquier persona puede ser el cliente ideal. Este vehículo trae dos filas de asiento, es una buena camioneta para aquellas personas que les gusta empezar, que no quieren algo grande y todo eso, esa camioneta sería la camioneta perfecta. ¿Y cuántas personas podemos transportar? Claro, aproximadamente 5 personas. Ok, muy bien. Jorge, cuéntanos cuáles son las ofertas que tienen disponibles en este año nuevo. Claro que sí, nosotros en este momento tenemos precio de empleado para prácticamente todos, no importa quien sea, usted viene para acá, nosotros lo vamos a ayudar. Ahora, Joana, déjame, le voy a enseñar el siguiente vehículo. Es una 2021, es una GMC Acadia, la camioneta es motor V6, es una camioneta que trae toda la tecnología, esa camioneta es un poquito más grande y trae tercera fila de asiento. Es una camioneta especial para aquellas personas que tienen familia o les gusta transportar varias personas, es una camioneta ideal, muy buena en gasolina también. Ah, bueno, perfecto. Bueno, amigos, ya lo saben, tienen que hacer su cita ahora mismo, tienen que comunicarse, ¿a qué número, Jorge? 980-729-3915. Muchas gracias, Jorge. Amigos, esta es la mejor época para que ustedes compren su vehículo para ustedes o para sus seres queridos, así que vengan ahora mismo aquí a Rock Hill View, Yenzi. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!